El primer que estaré utilizando es el de Pore Professional de la marca de Benefit, este primer me va a ayudar a disminuir la apariencia de poro. Para cancelar la oscuridad en el área de mis ojeras estaré utilizando este producto de la marca de NYX, se llama Dark Circle Concealer. ¡Suscríbete al canal! Para dar iluminosidad al rostro utilizaré este corrector de la marca LA Girl en la tonalidad verde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para una mejor cobertura e iluminación en el área de las ojeras voy a estar utilizando este corrector de la marca de Maybelline, es el Fit Me en la tonalidad 20. Este corrector tiene una cobertura liviana y es muy fácil de trabajar en esa área. ¡Suscríbete al canal! Luego de preparar el rostro comenzaré a aplicar a la base. En el día de hoy voy a estar utilizando la base de Steel Lauder. Esta base es una cobertura alta, si quieren una reseña más específica acerca de esta base me lo pueden dejar en los comentarios que con mucho gusto lo estaré haciendo. Para difuminarla estaré utilizando la esponjita de L'Oreal, es una esponjita súper buena. ¡Suscríbete al canal! Como corrector estaré utilizando este que ha sido mi favorito por el momento. Este corrector es de una cobertura completa, con poco producto logras una cobertura brutal. ¡Gracias! 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 Mi polvo suelto favorito es de la marca de Air Spoon. Este polvo yo lo utilizo para sellar el corrector y también la zona T de mi rostro donde normalmente tiendo a sacar grasa. Este polvo es económico y trabaja excelente. ¡Gracias! 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 Para sellar la base estaré utilizando este polvo de la marca de NYX. Es un polvo liviano, pero a la misma vez te deja esa base súper lisita. ¡Me encanta! Yo lo utilizo en la tonalidad Classic Tan. ¡Gracias! ¡Gracias! Para agregar color al rostro estaré utilizando este producto de Too Faced es el Choco de Soleil. Este bronceador me encanta. Puedes trabajar un contorno liviano a un contorno más marcado y es súper fácil a la hora de la difuminación. ¡Gracias! 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 no se vea más marcado y limpio estaré utilizando mi esponjita con polvo translúcido y estaré aplicándolo en esa área. Mariluminizer de la marca de POM, BOOM, como ustedes pudieron ver. Es un iluminador excelente, que es un color que cae para todo tipo de piel. A la hora de la difuminación es súper cremosito. La verdad que es un excelente highlighter. También me encanta iluminar el área de mi nariz y para eso utilizo mi dedo ya que siento que es más específico a la hora de la aplicación. ¿Cómo labial estar utilizando esta preciosura de Jeffries? Y para sellar el maquillaje estaré utilizando este producto de la marca The Clinique. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito.